Roberto Sandoval Castañeda, presidente municipal de Tepic, insiste en seguir tocando puertas en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en diferentes instituciones del gobierno federal con la finalidad de conseguir más recursos para el municipio de Tepic. No obstante, el alcalde reconoció el gran apoyo económico que el gobernador del estado, Ney González Sánchez, le ha brindado su ayuntamiento en lo que va de su administración. De igual manera, Sandoval Castañeda indicó que él como ser humano siempre ha dado el extra y ahora como alcalde de la Ciudad de Tepic lo habrá de seguir ofreciendo ya que de ello depende que la calidad de las familias tepicenses mejore de manera notable durante los próximos tres años. Posteriormente, Roberto Sandoval Castañeda expresó que la ciudad de Tepic es una capital que ofrece a los inversionistas todas las garantías que ellos necesitan para instalar sus empresas en la tierra de Nervo. Abundando sobre el tema, el presidente municipal expuso que en los próximos días se habrán de redoblar esfuerzos en lo que a seguridad pública se refiere en el municipio de Tepic. Estamos haciendo un gobierno de austeridad. Los funcionarios se bajaron el sueldo, nosotros nos bajamos el sueldo. Hay menos gastos comprobables. En diciembre voy a dar una muestra de toda la austeridad. En todo estamos haciendo austeridad menos, menos en seguridad pública. Así que en seguridad pública vamos a reforzar para que exista más calidad de vida y quiero seguir impulsando los valores, quiero seguir impulsando la unidad familiar, el respeto hacia nosotros, el respeto hacia las diferencias, el respeto hacia todo lo demás para poder seguir teniendo un municipio tranquilo, en paz y nosotros como ayuntamiento reforzar la seguridad. Gracias. 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 Gracias.